Bueno, pues esta tarde de 5 de diciembre, víspera también de la festividad de la Constitución, nos hemos acercado hasta Calanda para ver el encendido del árbol de Navidad. Como creo, Laura Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es ya tradición, ¿no?, que sea esta tarde. Sí, sí, llevamos ya muchos años. Lo solemos hacer el día 5, siempre coincidiendo con el día anterior a la Constitución, y es lo que da comienzo a la campaña de Navidad aquí en Calanda, en los comercios. Bueno, ¿cómo se presenta esta campaña 2017? Bueno, pues como siempre, un año más con mucha ilusión, con ganas de ventas, y pues eso, llamar la atención, hacer incidir a la gente la importancia que tiene el consumir en tu entorno, ¿no?, porque la verdad es que nos repercute a todos. ¿En esta campaña cuántos comercios participan? Este año participan 20 comercios. ¿Número igual, inferior o superior a años anteriores? Quizá un poco menos que otros años, pero también hemos puesto en marcha una aplicación de fidelización de clientes que ya están incentivando la compra diariamente en los comercios, entonces yo creo que igual eso ha incidido también un poquito para retraerse en lo que es la campaña en sí, pero bueno, más o menos, casi siempre suelen participar 25, 30 como máximo. ¿Qué podemos encontrar en esos comercios? ¿Qué es lo que se vende? Pues hay moda, calzado, complementos, está la óptica, hay tiendas de mercería, panaderías, alimentación, un poco de todo. Bueno, me imagino que campaña de Navidad que llegará hasta, como mínimo, Día de Reyes, ¿no? No, normalmente la hacemos coincidir, terminamos a principios de la Navidad, nosotros hacemos el sorteo el día 22 de diciembre y sorteamos 20 vales de 20 euros para gastarlo con los establecimientos de la campaña. ¿Y arranca hoy hasta el día antes de...? Hasta el día 22 de diciembre, sí, lo haremos coincidir con el día de sorteo de la lotería, sí, sí. Bueno, además este año habéis colocado aquí una bola gigantesca de nieve de árbol de Navidad, los chavales están parando grande. Sí, bueno, siempre lo que hacemos, nos gusta también, es traición ya, hacer alguna actuación infantil, ¿no? A traer un poco, premiar a los más pequeños de la población y a traer también a los papás, ¿no? Para que vean, pues eso, la idea de que sigan consumiendo, que estamos aquí y hacernos ver, ¿no? Este año quisimos innovar un poco con un fotocall, que parece que está muy de moda, los niños van pasando y se fotografían con los papás, en fin, un poquito eso. Bueno, y de árbol, que dentro de unos minutos va luciendo su esplendor, ¿lo van a encender a alguien en particular? ¿Esto cómo organizáis? Pues normalmente lo enciende la Concejalía de Comercio, este año veremos a ver, porque siempre hasta última hora es un poco sorpresa, igual la presidenta de la asociación veremos a ver al final. Pero sí, ya es tradicional y la verdad es que a los niños les gusta mucho. Bueno, y también los chicos del instituto ahí dejándose las piernas para recaudar dineros para su viaje de estudios. Sí, sí, ya desde hace unos años venimos colaborando también con ellos, nos piden colaboración y bueno, les ayudamos un poquito en lo que es la organización, pero vamos, son ellos y las mamás y los papás los que hacen el chocolate y luego venden ramitos de romero que dicen que trae suerte, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, felicita a los televidentes las navidades calandinas. Bueno, pues feliz navidad a todos y que os esperamos en Calanda, que encantado sea que vengáis a vernos, gracias. Gracias y feliz navidad. Igualmente a vosotros.